Inventé nuevas letras en tu nombre Puse orillas en el borde de la soledad que ayer Dibujé de colores transparentes Tu sonrisa por si vuelves, te la encuentras como ayer Soy la voz que acompaña tu silencio Puede que se haya hecho tarde, pero del tiempo me olvidé Cuando vi que cerrabas esa puerta Desde afuera y por inercia, ahí me enamoré de ti Eres lo que me hace falta para ser quien quiero ser Y en tu mirada separa mi voz Eres mi frontera, mi puerto y mi calma Es como volar sin alas Como el ruido que te agobia y no se apaga Despertar sin ti Es vivir ausente y no importarme nada Te llevo del alma, agotas mi calma Me duelen las horas que pasan lentas y te en mi cama Y a mí me pierden los recuerdos que me dan tus besos Aunque en este mundo gire, gire, siempre vuelva a ti Enredo tu boca, me rompo al besarte No quiero dejarte un solo minuto, no te me escape Porque tú eres como el aire, libre como el aire Todo mi sentido pide más de ti Hoy te espero tras la puerta que cerraste por inercia Y solo sé pensar en ti Eres lo que me hace falta para ser quien quiero ser Y en tu mirada separa mi voz Tú eres mi frontera, mi puerto y mi calma Es como volar sin alas Como el ruido que te agobia y no se apaga Despertar sin ti Es vivir ausente y no importarme nada Porque tú eres como el aire, libre como el aire Es vivir ausente y no importarme nada Respertar sin ti Solу, solucionas y no importarme nada Es vivir ausente y no importarme nada Así que estoy feliz Gracias.